En general, creo que Jujuy hasta acá viene bastante bien con ese tema. Creo que se han hecho inversiones suficientes como para garantizar el servicio. De toda manera, siempre hay alguna zona o depende, sobre todo cuando hay mucho calor, ¿no? A veces el tema de consumo, digamos, se incrementa muchísimo y obliga a los cortes. Bueno, pero creo que hasta acá la situación en Jujuy está bastante bien, bastante controlada y esperamos no tener este tipo de problemas, ¿no? ¿Va a haber una baja de la coparticipación? Bueno, en realidad la coparticipación viene, en términos reales, viene bajando. Si aún no hace una comparación en términos reales de lo que era la coparticipación el año pasado y este, en términos reales, viene bajando. Esto significa que a pesar de que nominalmente parece que es más, pero cuando uno la compara, la ajusta por inflación a la del 2023, es menor a la que hoy estamos recibiendo. Lamentablemente, esto es una situación que se viene dando ya mes a mes, viene bajando la coparticipación y tiene que ver obviamente con la baja de la actividad económica. Así que eso obviamente hace, baja la actividad económica, bajan las ventas, baja el consumo y bueno, eso obviamente repercute en una baja en la recaudación. ¿Es un bono fin de año? Bueno, no, eso falta, falta bastante todavía, vamos a analizarlo.